Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Como pueden ver en sus pantallas tenemos nuevo truco de duplicar por acá en el canal Duplicar vehículos solo masivamente, las veces que ustedes lo deseen Y podemos hacer esto de la mejor y más sencilla manera Que es prácticamente pues moviendo nuestros EASYs a LGs Convirtiendo nuestros LGs en EASY, como ustedes lo quieran decir Entonces lo que tenemos que hacer principalmente y los requisitos Un búnker, necesitamos el coche que queremos duplicar Por ejemplo el EASY que están viendo en sus pantallas es el que queremos duplicar Necesitamos también nuestro centro de operaciones móviles dentro de nuestro búnker Y necesitamos también las instalaciones con un dormitorio Ahorita les voy a mostrar como va a ser esa compra Lo que tenemos que hacer por acá es dejar nuestro vehículo por aquí Está bien, dejamos la puerta abierta Como pueden ver allá adentro está mi centro de operaciones móviles Y lo que tenemos que hacer es por acá Tener nuestras instalaciones Que son estas las mías Con un dormitorio Aquí está nuestro dormitorio Como pueden ver yo lo tengo adquirido Es este el que yo tengo No he puesto ningún otro porque si el truco es muy muy rápido Me voy a cambiar de instalaciones Pero de momento me quedo con estas Entonces vamos a hacer esto por acá Lo que tenemos por aquí es el dormitorio Y es muy importante No tienen que poner cañón orbital Ni sale de seguridad Ni sale de descanso Nada Únicamente dormitorio Ok Le dan en renovar Les va a aparecer aquí el costo Y le van a dar en comprar Perfecto Ya que tienen esto Nos salimos de todo Vamos a dejar nuestro vehículo aquí Ya saben que este Pues tiene que estar Primero dentro de nuestro centro de operaciones Y después tiene que estar fuera No se me explico Lo metemos y lo sacamos Ok Por si no me explico Vamos a meterlo aquí Lo voy a sacar Para que el truco sea mucho más efectivo Así rapidísimo No es necesario hacer esto Pero es mucho más efectivo Entonces intenten hacerlo cada que puedan De todas formas Cuando empiezan a hacer el truco Van a darse cuenta Que les están metiendo Automáticamente el vehículo Al centro de operaciones móviles Pero bueno Por si acaso Pues háganlo así Y les va a salir mucho más sencillo Ok Vamos a estacionarlo por acá otra vez Le dejamos la puertita abierta Déjenmelo bajo de aquí Así Le dejamos la puertita abierta La abrimos Perfecto Y nos vamos del búnker Ok Nos vamos a salir del búnker Y lo que tenemos que hacer Es no solicitar ningún vehículo personal Ninguno Ojito Si solicitan un vehículo personal Les va a llegar ese easy Si solicitan uno al mecánico No lo pueden hacer Porque les va a salir en un error Entonces lo que les recomiendo muchísimo Es teletransportarse Es la forma más sencilla Porque si no tienen que pedir un vehículo Para Para este Su director ejecutivo Aquí Secure reserve Director ejecutivo Y aquí este Piden en vehículos de director ejecutivo Piden el que ustedes gusten Por ejemplo Un buzzard Si es que lo tienen Yo como no lo tengo Pues me gastaría 25 mil Que estaría perdiendo Entonces no me interesa tanto eso Yo les recomiendo Que no hagan eso Ninguna de esas Porque a lo mejor No tienen ni buzzard Ni nada Lo más sencillo Es teletransportarnos ¿Cómo se teletransporta uno Cerca de sus instalaciones? Bueno Se van a una actividad Que tengan cerquita De color azul Ok La que ustedes gusten Por ejemplo Yo me voy a ir a esta En cuanto me aparece el botón De iniciar actividad Le voy a dar que si Me va a decir Seguro que quieres iniciar la actividad Le voy a dar a aceptar Y en este momento Lo que yo hago es unirme Con mi amigo De diferente puntería Para teletransportarse Para teletransportarse Este es el método Ok Si no me deja unirme En este momento Me busco otro amigo Que tenga diferente puntería El que sea Por ejemplo Blaze Gamer Y así Nos vamos a unir Por acá Le vamos a dar a aceptar Nos va a decir ¿Estás seguro? Sí Rechazamos la segunda actividad Y nos va a sacar De la actividad Nos va a decir Que ya no está disponible En este momento Ya estamos teletransportados Ok Ya estamos por acá De nuevo Como pueden ver Seguimos en nuestra sesión Online por invitación Y prácticamente Yo estoy al lado Aquí de mis instalaciones Voy a guardar mi arma Que siempre estoy acostumbrado A salir con ella En mis actividades Y como pueden ver Pues aquí adelantito Ya está Mis instalaciones Entonces lo que hacemos Es rapidísimo Vamos a entrar En nuestras instalaciones Y lo que necesitamos Dentro de las instalaciones Es tener Nuestros autos Hechos LG Ahorita se los voy a mostrar De cualquier forma Por si no me doy explicar Para que se den cuenta Vamos a entrar por aquí Sin ningún problema Va a entrar Y lo que vamos a hacer Por acá es Tener nuestras instalaciones Llenas de LG Posteriormente a eso Prosiguen los siguientes pasos Que son muy muy sencillos De hacer Si les gusta este truco No olviden regalarme un like Suscríbanse Si no están suscritos Ya casi somos mil personas Estamos creciendo bastante Bastante rápido Gracias a todos ustedes Y espero que pues Siga siendo de esa forma ¿No? Como pueden ver Aquí estamos bajando Y de ese lado Van a poder notar En este momento Que tengo por acá Lleno de LG Uno, dos, tres, cuatro Y del otro lado también Uno, dos, tres ¿Ok? Como pueden ver Ya estamos llenos de LG Prácticamente Y lo que tenemos que hacer Es irnos a nuestra habitación Así que nos vamos De hola A nuestra habitación Como pueden ver Yo tengo el bunker Más económico Para que vean Las paredes son las más económicas El cuarto es el más económico Les estoy enseñando Todo lo barato Para que vean Que no necesitan lujos Para completar el truco ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer Es entrar a nuestra habitación ¿No? Nuestra habitación Está bien horrible Porque no tenemos closet Tenemos lockers Imagínense guardar Una chamarra por locker Bueno Y bueno Como pueden ver por acá Pues entramos a nuestra cama En la parte superior Vamos a estar esperando A que nos aparezca El botón de Y Lo que hacemos en este momento Es ponerle pausa GTA Online Nos vamos a ir a Pack de negocios criminales Le vamos a dar al B Le vamos a dar al mapa Le vamos a dar por acá Y vamos a unirnos A alguna actividad En general ¿Ok? Le vamos a dar por ejemplo aquí Vamos a darle en Iniciar actividad Ay canijo No me aparece el letrerito De iniciar actividad Ahí está Iniciar actividad Le vamos a dar Aceptar En cuanto aparezca esto Nosotros nos paramos De la cama ¿Ok? Le picamos al Y Se levanta de la cama Y como pueden ver Abajo va a seguir cargando Todo el tiempo Abajito de mi Hasta abajo Aparece cargando Eso no se va a quitar Hasta que nos salga el truco Hasta que nos salga O hasta que no nos salga Ojito Puede ser cualquiera De las dos Así que viene algo Súper importante El momento crucial Para este truco Es prácticamente Lograr el siguiente Método O el siguiente paso Que es un poquito Extraño Pero yo espero Que les funcione La primera ¿Ok? Va a ser lo siguiente Muy muy sencillo Nos vamos a poner Junto a nuestro vehículo En este momento Bien Vamos llegando Por aquí Nos vamos a poner Junto a nuestro vehículo Y lo que vamos a hacer Es subirnos al vehículo ¿Ok? En cuanto estemos Dentro del vehículo Esperamos a que prenda el coche No aceleramos No hacemos nada Esperamos a que prenda el coche Y lo que vamos a hacer Es unirnos con nuestro amigo De diferente puntería Por ejemplo Yo tengo a Blaze Gamer Está por acá Le voy a dar Únete al juego Vamos a darle Aceptar a la primera alerta En cuanto le damos Aceptar a la primera alerta Vamos a picar El botón de acelerar ¿Ok? Una vez Nada más Le damos a aceptar Y aceleramos ¿Ok? Luego la segunda alerta Le vamos a dar Rechazar Y aceleramos Rapidísimo Y en este momento Nos aparece Esta actividad Ya no está disponible Le vamos a dar Aceptar Y lo que pasa Es que nos baja Y automáticamente Nos saca Vean Yo no estoy haciendo nada Automáticamente Nos va a sacar De aquí Sin vehículo Porque como pueden ver Se bajó solito Gracias al bug Que teníamos de la cama De que se tenía que Levantar de la cama En este momento Va a salir el truco Como pueden ver Ya no tengo el vehículo Por acá Estoy prácticamente Al lado de Unas instalaciones Que ni siquiera Son las mías Como pueden ver Estoy Hasta mi bunker Creo No estoy hasta otras Que no se ni donde son Y lo que tengo que hacer Sin ningún problema Es teletransportarme Yo a mi bunker Lo que tengo que hacer Es teletransportarme A mi bunker Para que se vea más rápido Como ustedes ya saben Pueden pedir un helicóptero Ya saben que les cuesta 25 mil Si no lo tienen adquirido Entonces yo les recomiendo Que teletransporten Todo el tiempo Y para teletransportarnos El método Se los vuelvo a explicar Iniciar actividad Estás seguro Que quieres iniciar la actividad Le vamos a aceptar Y en este momento En el que nos aparece cargando Yo me uno Rapidísimo Con mi amigo Mi amigo de diferente puntería Está por acá Le vamos a dar Únete al juego Le va a dar unas 3 veces Nos dice ¿Quieres ser la anfitrión? Le va a dar que sí Y en este momento Van a aparecer las alertas De mi amigo Va a decir ¿Estás seguro? Le va a dar que sí Y luego le va a dar que no A la puntería En este momento Se me quita el bug Aparezco cerca de mi bunker Porque ya me teletransporté Rapidísimo Es aceptar la primera alerta Rechazar la segunda Ya lo vieron Y lo que tenemos que hacer Por acá Es irnos rapidísimo A nuestro bunker Y el truco está hecho Ya tenemos doble easy En este momento Se van a dar cuenta Porque vamos a intentar Meter nuestro easy Al camión Y lo que va a pasar Es que va a entrar Directamente Sin problema alguno Como pueden ver El truco de teletransportación Dura 30 segundos Como máximo Y es más rápido Que manejar Incluso en el mapa de GTA O ir volando En su buzzard Entonces yo les recomiendo Siempre que se teletransporten Y lo que vamos a hacer En este momento Es subirnos a nuestro vehículo Las placas no pueden ver Que se les cambian Porque pues yo no tengo Placas en este coche Pero lo que hacemos Es guardarlo Y en el momento En el que nos aparece Guardar Y nos aparece el error De que hay un coche adentro Es porque tenemos doble easy ¿Ok? Como pueden ver Nos aparece aquí Si añades este vehículo Tu vehículo será transferido A un garage Le vamos a aceptar Y en este momento Me voy a ir teletransportado Al centro de operaciones Perdón A las instalaciones Y se van a dar cuenta Ustedes Que tengo por allá Voy a sacar Perdón Voy a sacar el coche Para dejarlo ahí bogeado También Para poder duplicar En cuanto yo acabe el video Voy a seguir duplicando Masivamente Ya lo saben Pero yo les voy a mostrar Que tengo por ahí Pues de nuevo Nuestro Nuestro easy duplicado Y ya no tenemos un LG Por ahí en nuestras instalaciones Y fue muy fácil el truco Demasiado Diría yo Ok Vámonos por acá Nos bajamos Dejamos nuestra puerta abierta Ya lo saben No salimos Y en el momento En el que no salimos Perfecto Vamos saliendo por acá Así rapidísimo Bien Esperamos tantito Que nos saque de aquí Nos vamos a teletransportar Rapidísimo A nuestras instalaciones Sin problema alguno Así Rapidísimo Vean por acá Instalaciones Otra vez les voy a repetir El truco Para que ustedes Se den cuenta Donde Ustedes se den cuenta Más bien Como se hace el truco Me dice Seguro que quieres iniciar la actividad Le voy a dar a aceptar Me uno con mi amigo Aquí En cuanto le das a aceptar Te unes con tu amigo De diferente puntería Ok Así rapidísimo Le damos por aquí Unirse Vamos a aceptar la primera Rechazamos la segunda Aceptamos Rechazamos Y el truco está hecho Ya nos teletransportamos Ok La teletransportación Les ayuda mucho Para moverse de lugar en lugar Como pueden ver Yo ya estoy aquí Con el error de la actividad Se me buguea tantito Aparecemos por acá Y nos vamos rápido A nuestras instalaciones Que están Acá arribita Creo Si ya están aquí arribita Perfecto Vamos llegando Guardamos nuestra arma Para correr un poquito Más rápido Que aunque usted no lo cree Ripley Yo siento que si corre Más rápido sin arma Miren Ven como si se alenta Vean Vieron Bueno X Eso no importa Entramos por aquí Y van a ver Que ya tenemos Duplicado nuestro Easy Espero que les haya funcionado Muchísimo este truco Si es así Espero que por favor Me puedan apoyar con un like Espero que se puedan suscribir Les mando un besote A todos ustedes Espero que hayan disfrutado Muchísimo de este video Y que puedan aprovechar el bug Porque ya saben que Rockstar los quita Prácticamente cada semana Entonces Tienen de aquí al jueves Para hacerlos De aquí al miércoles Porque el jueves En la noche Ya no En la mañana Perdón Ya no existen los trucos Y en este momento Yo les muestro Que mi Easy Está ahí atrás Lo pueden ver Ahí está nuestro nuevo Easy Así que bueno Espero que les haya funcionado El truco Un besote a todos ustedes Descansen Hasta la próxima vez chicos Chao